Para superar el problema anímico, lo mejor es recibir la visita de los amigos. Señor Presidente, lo vemos con cara de alegría, así que debe tener buenas noticias para... Excelente, en un estado de ánimo excepcional, hablamos de la carrera, del accidente, está muy bien, está muy bien, y yo tengo la... con buen estado anímico, y yo calculo que en 5 o 6 meses más va a estar corriendo. Señor Presidente... No, está decidido, no, que me manifestó las ganas. El diálogo deportista, deportista. Que sí, que corra, me parece muy bien. Señor Presidente, ¿qué le dijo? Me parece muy bien. Sí, bueno, hay que darle ánimo, que continúen. Estoy muy contenta de haberlo visto, tan contento. ¿Recordaron la etapa anterior? Sí, dice Daniel que fue lo que hay, no es cierto, de la gloria, digamos así, al drama, a la tragedia. Porque el día anterior, él dice que fue el mejor día de su vida, que hasta no tenía ganas de competir la etapa siguiente, porque ya había cumplido con uno de sus grandes sueños. Ganar la etapa, estar con el presidente en el podio. No tenía ganas de largar, pero tenía que cumplir. No tenía ganas de largar, pero tenía que cumplir.